El levantamiento del Censo Agropecuario Nacional se tiene previsto para septiembre de este año. En este momento estamos con las actividades de la captografía digital, que la tenemos que terminar este año con la segmentación de las áreas de empadronamiento. Cada área de empadronamiento que estamos previendo utilizar en el Censo corresponden a 130 unidades de observación en un área específica de nuestro territorio nacional. Con relación a la cantidad de envergadura personal que vamos a tener en el momento específico del Censo, estamos estimando que llegaríamos a casi 4.000 personales. Son personal que vamos a contratar en su gran mayoría a través de una empresa de recursos humanos, personal que tiene que ser evaluado en base a unos perfiles técnicos que ya tenemos totalmente desarrollados. Y lo que sí estamos viendo es que el personal, nosotros vamos a hacer la contratación preferentemente de la zona. Queremos que sean profesionales de la zona o estudiantes de último grado de universidades que conozcan la zona. Para nosotros va a ser de mucho beneficio personal que sepa dónde está para que agilice el trabajo. ¿En dónde estamos en este momento con nuestros cronogramas? Nuestros cronogramas estamos con la cartografía digital, porque este censo va a ser por primera vez totalmente digital. Este censo nosotros no utilizaremos la famosa boleta impresa en papel. Vamos a llevar todo sobre una plataforma informática, utilizando tabletas con un sistema de cartografía digital y un formulario digital que va a tener sus validaciones y tabulaciones en línea. Eso quiere decir que nuestro censista que va a estar en el campo va a tener una conexión totalmente digital, va a hacer un censo digital, termina de hacer levantamiento censal y cuando tiene una conectividad de internet, lo levanta a nuestros servidores que van a estar en la nube y en nuestra oficina en San Lorenzo. Uno de los principales puntos por el cual el Ministerio de Agricultura eligió esta tecnología es acortar los tiempos de validación de datos que anteriormente en el formato papel u otro formato nos estaban llevando de seis a ocho meses. Ahora con el formato digital podemos ver para diciembre o enero del 2022 tener los primeros datos preliminares y para abril del 2022 ya empezar a difundir los siguientes datos ya en forma más consolidada. El sistema digital nos acorta mucho los tiempos de validación, pero requiere una buena programación. El financiamiento de este trabajo de gran envergadura que es el Censo Agropecuario Nacional del año 2021 está siendo financiado por un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 15 millones de dólares que se aprobó en el 2018 y empezó a sus primeras tareas en el 2019. Con este préstamo ya se han comprado los equipos de movilidad y se tiene previsto comprar todo el equipamiento informático, tabletas, equipos informáticos, servidores, software para el procesamiento de datos, sistemas de desarrollo para el sistema de gerenciamiento sensual. También está previsto el pago a través del préstamo de personal a ser contratado y del personal técnico que precisa la dirección. La pandemia de este virus de coronavirus sí nos está afectando en el tema de nuestras planificaciones de reuniones de trabajo a nivel de campo, que la estamos haciendo dentro, enmarcados de los protocolos que nos está dando el Ministerio de Salud Pública. También tenemos un reglamento de salud, unidad y ocupación de personal que estamos en este momento homologando con el Ministerio de Salud Pública para que le dé el listo bueno y podamos aplicar en el momento del levantamiento. Lo que sí, nos estamos preparando para hacer un levantamiento dentro y en el marco del protocolo sanitario del Ministerio de Salud con la distancia mínima, las medidas dictadas por el Ministerio como ser uso de tapabocas, alcohol, mantener dos metros con la persona que va a ser entrevistada en el momento y utilizar todo lo que es el protocolo. Pero nos afecta un poco los preparativos que los tenemos que ir haciendo en un formato virtual. Otra cuestión que nos afecta es la capacitación de este personal que no se va a poder hacer en forma presencial. Entonces, estamos viendo utilizar la plataforma que tiene el MITIC, el Ministerio de Tecnología y Comunicación, y vamos a hacer toda la capacitación de casi estas 4.000 personas en un formato virtual que estamos terminando para este mes los módulos de capacitación. El tema de las capacitaciones lo tenemos previsto para fines de este mes iniciar. una vez que tengamos la convocatoria de nuestra empresa de prestadores de recursos humanos, que está en un llamado con la DNSP, pero recién a fin de mes lo vamos a implementar. Tu pregunta es relacionada a la cooperación que estamos teniendo con los gobiernos locales y municipales. Sí, vamos a tener una estrecha relación con las gobernaciones y municipalidades. Dependemos de ellos para articular este proceso a nivel de campo. Dependemos que los gobiernos municipales trabajaran en forma coordinada con ellos, tanto para la selección de personal que pueda asistir en los municipios, y también para llegar rápidamente a nuestras áreas de empadronamiento. Es que nada, nosotros no podemos compartir en forma personal los datos que recabamos de cada productor o productora a nivel de campo. Tenemos un decreto de secreto estadístico. Lo único que sí hacemos es compartir la información a nivel distrital o de compañía, pero en un formato de conglomerado. Podemos decir, 10 personas producen tal cantidad, 10 personas tienen esto, pero no podemos decir, Juan tiene esta producción. Eso nosotros estamos asegurando a todos los productores y productoras que la divulgación personal identificatoria de cada una no la podemos hacer. Hacemos datos en forma de conglomerados, en forma global. Tenemos, vamos a decir, dos etapas. Una etapa que es el gerenciamiento propio dentro de nuestra oficina de todos los insumos, materiales, manuales que estamos procesando y realizando. El otro punto, la otra etapa sería todo lo que corresponde a los llamados de contrataciones públicas para la compra de insumos, equipos, sistemas, software, equipamiento ovarios. Eso está en un proceso de llamado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Estimamos con los plazos que en un 60, 65 días podríamos estar ya contando con algunos de estos llamados siendo adjudicados. Gracias. 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 Gracias.